Como les comentábamos en el segmento anterior, el Congreso Nacional aprobó unas modificaciones al Código Penal. Entre los temas que están ahí están las sanciones a la gente que tiene un aborto, la mujer que tiene un aborto y al personal médico que participa. Hay como les comentaba penas que van de 2 a 5 años para la mujer que aborta y penas que van de 5 a 20 años para el personal médico que asiste a una persona para que aborte. Lo más chocante de todo esto es que ahí no se establece absolutamente ningún tipo de alternativa. Había gente que abogaba y que aboga porque el aborto terapéutico se excluyera de eso. Es decir, si una madre queda embarazada y tiene un feto que le puede ocasionar la muerte, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso? Entonces la ley no, no se puede abortar. Va a presa la mamá. Tiene que dejarse morir. Entonces si hay algún médico que ayuda en eso a que ella pierda el feto, preso. La iglesia católica y algunas de las iglesias evangélicas han sido las que han llevado la voz cantante y que han impuesto prácticamente a la sociedad esa decisión de la condena al aborto. De esa manera. Vamos a oír lo que dicen algunos representantes de la iglesia sobre ese código que está en la mano de Danilo Medina porque ya aprobaron la modificación en el congreso y Danilo Medina decide si lo promulga así o si lo observa. Vamos a ver. La conferencia del episcopado remitió su solicitud en una carta al mandatario porque entienden que los que se oponen a que la legislación sea aprobada quieren que el aborto se permita abiertamente. El estado de necesidad está. Hay un peligro inminente. Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El aborto. No. Luchar científicamente por salvar las dos vidas. Si en ese proceso no se puede y muere la criatura, ese médico no va para la cárcel. Los protestantes consideran que para cambiar esto habría que reformar la constitución, pero a sus juicios no es necesario. Hay que respetar la constitución y la constitución en el artigo 37 establece el derecho a la vida desde la concesión hasta la muerte. Para mí eso es normal, que ocurran divergencias. Respetar esa divergencia, pero creo que el código es bueno. En tanto que el consultor jurídico del Ejecutivo dijo que el presidente está ponderando los reclamos a favor y en contra. Siempre ha estado escuchando a todos los sectores y a todas las opiniones y se toma el tiempo adecuado para tomar la decisión. Bueno, en el mundo existen nueve países que penalizan el aborto aún en contra de la vida de la madre. Es decir, penalizan el aborto a tal punto de que aunque esté en juego la vida de la madre, no se permite el aborto. De esos nueve países, siete están en América Latina y la República Dominicana es uno de esos siete. Quienes más han impulsado esto, ustedes lo han visto, son la gente de la Iglesia Católica. Señores, la doble moral. Y se habla de, bueno, de la preservación de la vida hasta la muerte. Es decir, desde que es concebido hasta que muere. Pero nosotros aquí sabemos, y lo sabe el mundo, que una de las intrusiones donde más se tiene aborto y cosas de eso es en el seno de la Iglesia Católica. Sí, monjas y todo eso ahí, escondido, escondido así como lo oyen. Sí, sí. Pero además, señores, ¿a qué están obligando a la gente? Porque si el médico no quiere atender a una mujer que está grave, que está mal y que debe abortar, entonces, ¿qué va a hacer esa mujer? A ir donde gente que no es médico, donde va a morir la mujer y la cría. Porque los médicos, con razón, ellos decían, oye, el médico va a cruzarse de brazos, un médico ve a una paciente que está grave ahí, y ¿cómo puede? Si tiene que salvar una de las dos vidas, o si, para que la cría se siga desarrollando, él sabe que la mamá va a morir. Entonces, ¿qué hace? Él no se va a exponer a que le metan 20 años de cárcel, como si fuera un criminal. Entonces, yo no sé, como que es un fanatismo, eso hay que buscarlo a un bajadero. Yo sé que Danilo Medina va a publicar su cosa, porque Danilo Medina va con la corriente del poder, y él no se va a rebelar contra lo que diga la iglesia, y ya la iglesia, eso es lo que quiere. Pero yo no sé qué va a pasar aquí, no sé qué va a pasar aquí cuando una madre, porque si uno tiene a su esposa, y uno tiene dos, tres hijos con su esposa, y entonces su esposa sale embarazada, y entonces ese embarazo al mes, o al mes medio, a los dos meses, se descubre científicamente que ese embarazo puede producir la muerte de la madre. Ajá. Uno va a dejar así, que su esposa muera, que sus hijos queden huérfanos, porque no se puede interrumpir el embarazo. O sea, yo no sé, pero eso debería pensarse con más racionalidad, un poquito más de racionalidad, pero la iglesia está plantada en 20, como si esto fuera un estado laico, digo, como si esto no fuera un estado laico, como si esto fuera un estado religioso, y aquí, los políticos todos son chupapiés del cardenal. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.